cuando entro en la plataforma educar o la plataforma model me sale directamente mi área personal en la que aparecen los cursos en los que he entrado últimamente los últimos cursos y luego un calendario con los próximos eventos corrección de tareas plazos etcétera exámenes todo lo que quiera poner entrega de tareas y luego aquí arriba pone mis cursos la opción de mis cursos dentro de mis cursos aparecen aquí todos los cursos en los que estoy matriculado y como alumno o como profesor saldrían todos en este caso si entró en este curso entraría como profesor si estoy como profesor porque me sale aquí arriba a la derecha la opción modo de edición que puede activarla o no si lo tengo desactivado es pues como lo veo un alumno prácticamente sería la misma visión que tiene un alumno que sólo vería pues el esqueleto del curso no el curso ya me lo dan por defecto así con un apartado general y luego cuatro temas voy a darle a modo de edición y vemos que puedo hacer en la pestaña en la barra horizontal azul puedo ver varias cosas la primera opción la primera primer apartado es el curso que es el que estoy viendo en el segundo es configuración si hago clic aquí puedo ver que puedo cambiar el nombre del curso el nombre largo completo la categoría del curso en el que estoy puedo hacer que mi curso sea visible para mis alumnos o bien si todavía no lo tengo hecho y prefiero esperar un tiempo a lanzarlo puedo hacer hacer clic a ocultar lo dejaremos con mostrar y alguna cosilla más interesante por ejemplo aquí puedo poner si quiero si quiero poner la descripción del curso bueno cosas que bueno hace mucha falta el formato de curso yo lo tengo siempre como formato de temas pero si quieres otro aspecto pues puedes probar con él con el formato de mosaicos por ejemplo u otro tipo de opción que nos da el archivo se subida el límite máximo es de 192 megas por archivo y alguna cosa ya más interesante sería la opción de grupos puedo tener sin grupos o por ejemplo puedo tener grupos visibles o separados esto es esto se puede utilizar cuando por ejemplo doy a doy a un mismo nivel doy a otro grupo por el mismo nivel doy a primero hay primero de entonces puedo usar el mismo curso curso de educar pero dentro tengo los grupos separados o bien puedo separarlos por nivel por distintos niveles si quiero no si hay chavales que necesitan un tipo de tareas pues puedo ponerlos en un grupo o en otro eso según la opción que necesite y una vez que he cambiado todo doy a guardar cambios y mostrar ya me saldría el curso más cosas que puedo ver en participantes participantes son los participantes que hay matriculados en el curso de momento solo hay un usuario que soy yo que sería este profesor de prueba que estaría como rol de profesor para matricular a otros alumnos que habría que hacer pues hacer clic donde pone matricular alumnos y buscarlos buscarlos puedo añadirlos como estudiante como profesor o profesor sin permiso de edición por ejemplo pues si quiero invitar a un compañero a mi grupo o si tengo algún alumno del máster de secundaria pues también lo podría añadir por ejemplo como profesor sin permiso de edición o si me apetece lo puedo matricular como profesor y a la hora de matricular estudiantes alumnos y alumnas pues tendré que buscarlos aquí buscaré por su nombre o su apellido según quiera o según me interese por ejemplo buscando por alumno me sale alumno, alumno, alumno y otro que se llama alumno 7 matriculo a los dos podría matricular a más ya tengo un grupo en el que hay un profesor que soy yo y dos alumnos fíjate que el rol del profesor pone profesor y en el de los estudiantes pone estudiantes los estudiantes no van a poder ver no van a tener esta opción de modo de edición las calificaciones es como una tabla de Excel pero esto es un poquito más complicado y lo veremos más adelante igual que los informes o bien en la opción de más distintos bancos de preguntas de contenido finalización del curso etcétera etcétera esto lo dejamos para más adelante volviendo a lo que estamos viendo en la opción del curso veo que el esqueleto del curso me llega con cuatro temas cuatro temas que igual se me quedan cortos y igual necesito dos temas o tres puedo tener un tema para cada evaluación o como quiera por ejemplo puede ser que necesiten mi libro tiene nueve unidades didácticas mi temario tiene nueve unidades didácticas pues debería añadir asunto cinco seis siete ocho me faltaría uno nueve tengo nueve temas hace falta llamarlos así pues no puedo poner el tema uno cambiar el tema uno y el tema dos pues lo mismo así cada uno luego tengo dentro de cada tema bueno aquí me sale un bloque general un tema general en el que podría añadir alguna cosilla más me sale por defecto un foro en el que puedes mandar avisos a los a los alumnos y puedes añadir algún tipo de actividad por ejemplo pues pues no sé por ejemplo una url url por ejemplo lo llamaremos página que seguimos en clase por ponerle algo no le pongo la dirección completa una descripción si quiero y luego ya puedo modificar alguna alguna de estas opciones que me aparecen aquí y le doy a guardar cambios y ya me sale url página que seguimos en clase los alumnos lo verían así si pinchan aquí les saldría haga clic en el enlace y saldría la página a la que le mandamos esto lo hemos visto voy a volver otra vez al modo de edición esto lo hemos visto en el apartado general y luego aquí dentro de cada tema puedo añadir las actividades o recursos que yo considere oportuno como como lo puedo hacer pues añadir una actividad o recurso se añade un asunto se abre se añade un tema más y no quiero añadir más temas quiero añadir actividades o recursos aquí me salen un montón de opciones para para entregar para mandar las que más vamos a usar seguramente puede ser una tarea una tarea sería por ejemplo pues deberes de tema 1 descripción entregar los ejercicios 1 2 y 3 instrucciones de la actividad lo que me parezca oportuno si tengo que añadir algún archivo puedo poner desde cuando quiero permitir la entrega desde ya me da igual fecha de entrega tengo que poner la fecha en la que yo quiero que se entregue por ejemplo va a poner el 12 de octubre 12 de octubre a las 23 a las 23 antes del antes del antes del 13 de octubre el 12 de octubre a las 23.59 es el día es el plato en el que termina la entrega tengo la opción de poner fecha límite pero si pongo fecha límite después de la fecha que ponga no dejaré entregar trabajos y como seguramente va a haber algún alumno que lo entregue tarde y quiero que lo entregue entonces esto de fecha límite no lo no lo tocaré la configuración de la entrega modificar lo que me parece lo que me parezca la calificación no lo vamos a tocar ahora la calificación se puede poner nota pero si quiero que me que se me añada una especie de hoja excel esto que aparece aquí calificaciones en un informe para poder ir a hacer informes para que saque la media todo lo que me interese tendría que categorizarlo tendría que haber hecho las categorías antes pero eso es otro tema un poquito más complicado que lo veremos más más adelante cuando ya lo tengo todo le doy a guardar cambios y regresar al curso y aquí ya le aparece tareas de veros del tema 1 otra opción para la que se puede emplear la tarea por ejemplo es para ponerle notas de los exámenes por ejemplo es una tarea una tarea por ejemplo nota del examen 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 del tema 1 pues aquí lo que pasa que no pongo ni permitir entregar ni nada tipo de entrega antes no lo he dicho puedo permitir archivos o texto en línea en este caso como los algunos no me tienen que entregar nada es una especie de trampilla que hago para poder poner una nota pues lo haré así calificación por ejemplo pues si calificación máxima 10 tengo varias opciones tengo varias opciones puedo poner calificación máxima 10 o 100 o como me interese puedo usar una rubrica si quisiera lo que me interese y guardo y ya está como lo vería el alumno hasta ahora pues el curso lo vería así puedo añadir más cosas puedo añadir más cosas que pueden ser interesantes añadir otra actividad siempre añadir una actividad de recurso aquí por ejemplo se añade una página una especie de página web que puedo bueno página web es mucho decir una especie de cuaderno en la que puedo añadir cosas por ejemplo la célula poner contenido de la página puedo escribir lo que lo que me parezca puedo añadir alguna imagen si es necesario puedo poner algún vídeo un montón de cosas que puede hacer que no vamos a entrar ahora mismo en estos detalles fíjate como queda hasta ahora la célula de ver el tema 1 nota del examen del tema 1 yo creo que ya estaría casi todo preparado ya no hay mucho más que decir yo creo que para empezar ya está bien luego se trata de que mires las actividades que puedes añadir más adelante verás en un listado todas esas actividades puedes y puedes ir buscando la que te interese un saludo